Hola, soy Luis Carlos Romero, soy técnico de juventud y el coordinador del programa Aracena Ante las Drogas, un programa de prevención que está dentro del programa autonómico Ciudades Ante las Drogas y desde ya hace muchos años, bueno, pues venimos trabajando también en el tema de las adicciones sin sustancias y en este caso en concreto vamos a hablar sobre el buen uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías dirigidas a los jóvenes y en este caso también expresamente dirigidas a los padres para que podáis tener un conocimiento de las cosas que trabajamos con los chavales en el instituto, en la Casa de la Juventud y también vayáis viendo nuevos conceptos y nuevas terminologías que están a la orden del día porque el uso de los móviles, nuestra tecnología, pues ya está en manos de todo el mundo y muchas veces a los padres se nos escapa. Para empezar, pues me gustaría que supierais eso, o sea, he estado trabajando durante mucho tiempo, durante varias semanas con los jóvenes en el instituto, el uso de las nuevas tecnologías, el uso positivo, también porque estamos viendo que se van generando problemáticas nuevas ante un mundo que para todos es nuevo. Hay una, se está dando una brecha digital, es la primera vez que en la historia de la humanidad los jóvenes tienen conocimiento superior de una materia ante que los adultos, que es con el tema de las nuevas tecnologías. Para nosotros, la generación de los 30 dañeros largos en adelante, pues las nuevas tecnologías es algo que nos ha llegado tarde y que en muchas ocasiones se nos denominan analfabetos digitales. Nos han llegado los terminales informáticos, ya sea en forma de móvil, tablet u ordenador y nos hemos ido formando o vamos aprendiendo día a día, pero muchas veces somos verdaderos ignorantes con esta materia. Sin embargo, las siguientes generaciones se les denominan los nativos digitales. Los jóvenes han nacido con estos terminales en su casa, en su medio, en sus manos incluso, y para ello no se entiende la comunicación sin estos medios. Entonces, es lógico que aparezca esta brecha. Ellos no tienen miedo para afrontarlo porque es algo muy usual en su día a día, y sin embargo, a los adultos nos supone en muchas ocasiones afrontar las situaciones con un vacío, un desconocimiento y un miedo que no sabemos cómo afrontarlo. Lo que debemos trabajar son recomendaciones para que los jóvenes usen bien las nuevas tecnologías y que los padres y madres sepamos cómo gestionar ese uso por parte de los jóvenes. Para eso, lo primero que vamos a tratar en el día de hoy es quién es el dueño del móvil. Cuando digo móvil, cualquier conexión, cualquier aparato que tenga conexión a internet hoy en día, no solamente está el móvil, está un ordenador de sobremesa, tenemos una tablet, tenemos un portátil, tenemos una consola, hay multitud de medios que seguro que día a día surgirán cosas nuevas que tienen esa conexión. Bueno, pues, para que ustedes lo sepan, el dueño del móvil tiene que ser siempre un adulto. Entonces, si ustedes tienen hijos que son menores de edad, los dueños de los móviles son aquellos que han firmado el contrato del móvil y de la tarjetita de conexión a internet y conexión de datos que se saca cuando se compra un móvil. Entonces, siempre empiezan las disyuntivas, incluso hay chavales que ellos mismos han ahorrado para costearse, para pagarse su móvil. No, no, el móvil es mío. Pues no, el móvil es de la persona que ha firmado el contrato, que habitualmente suelen ser los padres. Porque a partir del 2004, con los atentados del 11M, como en Madrid, donde murieron 193 personas y todas las bombas que se usaron se detonaron mediante móviles de prepago, en aquella época no había control alguno. Tú podías comprar un móvil donde fuera, con su tarjeta, incluso en kioscos, en cualquier sitio. O, bueno, a partir de aquel momento se empezó a regular y durante muchos años se estuvo creando una legislación que a partir del 2009 ya fue definitiva, se puso en marcha, con la obligación de que cada vez que se comprara un terminal con su tarjeta incluida, pues la persona que lo compraba tenía que firmar un contrato, tenía que entregar su DNI y tenía que ser mayor de edad. Entonces, si hay jóvenes, adolescentes, menores de edad en nuestra casa que tienen este tipo de dispositivos, que la mayoría los tienen, pues tienen que saber muy bien que ese móvil es de la persona que ha firmado el contrato, que suele ser los padres o madres. Entonces, ante eso, pues ya nos encontramos, pues nos deja claras ciertas opciones. Cuando nuestro hijo se cierra en banda y nos dice que no da acceso a su móvil, pues no puede hacerlo. Hombre, no vas a llevarlo a juicio ni vas a plantear un litigio con él, ¿no? Pero sí que tienes argumentos para decirle que ese móvil no es suyo. Ese móvil es de llamar, que en caso de que Dios no lo quiera, pero ocurriera algún problema tipo delito por un mal uso del móvil, el responsable es la persona que ha firmado el contrato. Entonces, en caso de que haya una multa, pues es la persona que ha firmado el contrato el que la tiene que pagar. Entonces, con estos argumentos podemos hablar, podemos sentar la base para sentarnos con nuestros hijos y hablar y que sepan bien que usar un móvil o las nuevas tecnologías no es algo tan fácil o tan simple, sino que tenemos que marcar unas normas, hay que cumplir unos requisitos y en caso de que no se cumplan, tenemos toda la potestad para poderse retirar. Lo suyo, siempre el diálogo. No vamos a andar con amenazas porque entonces estamos cerrando una puerta, pero sí que es verdad que tenemos que saberlo, que legalmente los dueños de los móviles somos los que hemos firmado el contrato y sobre todo los responsables legales de estos terminales. La clave del uso positivo de las nuevas tecnologías y de este salto, como hemos dicho, de la brecha digital, siempre va a estar en el diálogo. No podemos establecer barreras y que esto se convierta en una lucha de poder, porque entonces la educación no existe, sino que lo que existe es una imposición. Tenemos que sentar estas bases, negociar con nuestros hijos el uso de estas nuevas tecnologías, marcar dentro de la lógica, marcar un uso moderado, hay muchas herramientas, muchas estrategias para hacerlo, o delimitar una pauta para que no se den problemas, marcar también la norma de que podamos acceder al móvil, como padres, como dueños de ese móvil, podamos acceder en cualquier momento. Entonces, eso no es que los chavales se vayan a sentir fiscalizados, sino que saben que van a tener un control para usar estos terminales y entonces a la hora de que le lleguen influencias, que estamos hablando de que Internet hoy en día hay más de 4.000 millones de usuarios de Internet. Entonces, siempre decimos lo mismo. ¿Habrá alguien malo entre esos 4.000 millones de personas? Pues seguro que sí. Entonces, para evitar que caigamos con un engaño de alguien que quiere hacernos daño, pues los chavales tienen que saber que van a estar sujetos a un control. Con toda la autoridad del mundo, pero siempre, como he dicho antes, con el diálogo por bandera. Tenemos que afrontar esta realidad de que hay una diferencia abismal. No solamente generacional, sino sobre todo en cuestión de terminología y conocimiento. Entonces, tenemos que luchar para que sean ellos los que nos enseñan a nosotros de manera práctica lo que es el aspecto técnico, pero seamos nosotros como adultos que tenemos más experiencia los que les enseñemos a ellos el buen uso. Para eso también es muy importante. Hay que dar ejemplos. Paso como con todas las sustancias. Tú no puedes decirle a tu hijo no fumes con un cigarro en la mano, porque si no pierdes toda la autoridad, ¿sabes? Pues lo mismo. Si le estamos pidiendo un buen uso de las nuevas tecnologías a nuestros hijos, no podemos hacerlo estando nosotros enganchados al móvil. Entonces, nos sirve el sentarnos, el plantear estas normas, nos sirve para una mejora del ambiente familiar. Por lo tanto, es lo que recomiendo, que exista comunicación, que se delimite en ese uso de las nuevas tecnologías y que nosotros nos incluyamos también, como adultos, nos incluyamos en este uso. Y que el diálogo esté siempre lo primero y antes que el conflicto. Entonces, tendremos que sentarnos y echarle mucho tiempo para esta negociación que estamos hablando para un buen uso de las nuevas tecnologías.